Cumbia Love Ven a mi, cuando no puedas dormir Si quieres hablar Ven a mi Ven a mi No me despertaras Yo estaré Pensando en ti Ven que mis labios son de ti Se siente el vacío si no estas aquí Ven a mi Ven que mis labios son de ti Se siente el vacío si no estas aquí Ven a mi Ven a mi Vuelve a mi Esta es una mas de mi chamaco Publicidades la cabra Sonido un deseo En Los Angeles, California Sonido un deseo Sonido un deseo Ven a mi 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 No me despertaras No me despertaras No me despertaras Yo estaré Pensando en ti Ven a mi 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 Ven que mis labios son de ti Se siente el vacío si no estás aquí Ven a mí, vuelve a mí Ven a mí, vuelve a mí